Somos tu voz. Con relación entonces a las medidas migratorias administrativas que se van a implementar a partir de este anuncio, podemos decir, la primera, como protección a los pueblos de acogida, que son aquellos que primeramente reciben a los inmigrantes. Vamos a remover los puntos de control y asistencia migratoria de las mismas comunidades receptoras de Bajo Chiquito y Canamembrillo, a fin de mitigar el impacto sanitario y de seguridad que hay ahorita mismo dentro de esas comunidades. Comunidades de 200, 300 personas que están recibiendo impactos de 3.000 a 4.000 personas por día. Entonces vamos a empezar un plan para construir al lado de estos lugares de acogida, espacios donde podamos nosotros integrar y tener contenidos a los migrantes que no afecten el diario vivir de todas las personas de las comunidades. Segunda medida administrativa por parte del Servicio Nacional de Migración. Continuaremos con las deportaciones y las expulsiones de los ciudadanos irregulares y con antecedentes penales utilizando las capacidades del Senan. Trataremos de incrementar esas capacidades para poder duplicar o triplicar esos vuelos semanalmente de ser posible. Tercero, reforzaremos las deportaciones y las expulsiones de todos los ciudadanos irregulares a nivel nacional que tengan antecedentes penales a través de contrataciones de vuelos charters. Que ya saben ustedes, el señor Presidente y el señor Ministro de Seguridad han autorizado estos vuelos y estamos ahora mismo en los procesos de contratación para poder deportar o expulsar mayor número de gente porque ante los flujos que tenemos de 352 mil personas a la fecha para que se sienta realmente el impacto requerimos aumentar estas deportaciones. Y como cuarta medida, para proteger el territorio nacional con relación a las personas irregulares que de alguna forma pudiesen tratar de ingresar por puestos formales vamos a ajustar las medidas operativas en todos nuestros puestos de control formales en el país.